Realmente reconocemos que aquí en Cuba tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Pero yo entiendo también que para la Policía de Reducción de la Cubana debe actuar un poco mejor para que no haya nuestros conflictos que se están formando en las tiendas. Porque para ellos reclamar un derecho para decidir, tienen que tener una educación. Bueno, estando nosotros en la tienda ahí después de pasar tantas horas caminando bajo un sol, un mes, y luego de ver que no podíamos cobrar, fuimos a pagar la sala a cobrar nuestro dinero, que era para mi hija, que el esposo se lo había enviado porque no podía salir porque sería montada si sale con la niña. Estando nosotros ahí en la cola, todo está esperando a la conexión, viene el guardia, es el uniformado y va para una muchacha que tiene una niña. No sé, yo veo que sientan usando la espada, le pide el carnet, pero bueno, no pasó nada. Pero él se dirige directamente a nosotros que estamos un poquito más separados de la cola. Porque nosotros estábamos juntos. Pero como no hay más de las mujeres y viejas, él no se atrevió a pedirle carnet a ninguno que estaba agruperado. Estaba bien, correcto. No deberíamos estar juntos. Pero él tenía que tener una forma para dirigirse a nosotros. O decirle a las personas que estaban ahí, que a ver, o sepárense, a ver, vamos, uno a uno, medio metro, y decirlo. Pero no, él llegó a nosotros en mala forma y pide el carnet. Y él, Heriberto, se lleva a darle el carnet porque le dice a él que nosotros somos un matrimonio y no tiene derecho a dar el carnet. Y aparte con la exigencia que él lo pidió en forma, también hay una forma que él se prepara. Al tipo combate que él hizo esto, que a mí no me gustó, le tuve que meterme en el medio, lo cogí por el pecho, por la ropa, y lo empujé. Y le dije, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú estás loco? También le dije que estaba loco porque realmente, como si el otro no lo amenazó, no levantó la mano, él va a hacer esto, de violencia. Entonces, quiero decir, que el que provocó esa situación ahí fue el guardia, porque ahí todo estaba tranquilo. La cola, es verdad que había, todo el mundo estaba agruperado y que no estábamos también a distancia social. Pero, la situación de que se provoca a veces en los lugares donde hay cola, donde hay estos estudios, que es de mucha gente. Ellos tienen que tener una manera, una ética de llegar a las personas y con un convencimiento, a ver, nos vamos a separarnos y todo normal. Bueno, él se llevó a mi esposo para la prisión, llamó al, como yo me metí en el medio, no me podía dar porque era una mujer. Llamó, él buscó el esfuerzo, vino un coronel y vino más gente. Normal, pues ellos se llevaron a Ariberto, le metieron una conversación ahí. ¿Por qué no? Porque sabía bien que también teníamos la defensa de los que vieron ahí todo lo que estaba pasando. Una muchacha me pasa a mí la fotografía, cuando me llevan a Ariberto, yo, mira, yo tomé la fotografía, cógela rápido y me pasa algo. Y como no podía pasármela, porque su teléfono es un alto, y no me lo podía pasar, yo tomé rápido, le tomé la foto rápido, las por arriba y más o menos puede cogerse evidencia. Pero yo prácticamente, la población no es educada, pero tampoco, ellos son educados para nada. Y quiero que antes de todo, sean disciplinarios ellos contra el pueblo. Porque realmente, mira cuántas cosas pasamos nosotros, yendo de aquí para allá y no había conexión, no había dinero, no había nada, la gente están disgustadas con eso. Si ellos no quieren que la gente se agrupe, pero no estén en su barrio, ustedes tienen que buscar medio o motivo para que nadie esté junto. He dicho, hasta ahora.